El amor en supervivientes ya estaba tardando en surgir, pero ahora lo que tenemos es un triángulo amoroso que se convertirá en cuarteto a este paso. El buen rollo de Caterina con Manuel Cortés parecía desaparecer tras la tremenda traición de la rusa Alma Boyo, cuando la nominó sin motivos. Bueno sí, quería quitarse el peso pesado de encima. Esto provocó una crisis en su playa que acabó con unas disculpas cuando Caterina les invitó a los Boyo Cortés a tarta de cumpleaños. Después del intento de abandono de Caterina se reencontró con Manuel en la palapa y hablaron mucho sobre lo suyo, que comenzó en la preconvivencia del hotel. Resulta que Caterina quiere algo con Manuel Cortés, pero también tiene cuentas pendientes con Arthur, el modelo italiano que está en la playa vecina. Alma viendo como Caterina ahora quiere Boyo con su hermano, pero también con el italiano, ha sacado las uñas por Manuel, diciendo que cuidadito con la trama que se quiere ahora montar Caterina con los suyos, porque se los lleva a todos por delante. Todo esto entre gritos. Alma que está convencida de que el italiano quiere desestabilizar a su hermano con el tonteo que se trae con su futura cuñada. Le dijo que se relaje y deje de gritar, porque ella no es quien va a decir con quién se lleva bien y con quién no. Dinos qué opinas de este trío amoroso y con quién piensas tú que al final acabará Caterina. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.